La Cetera confirmó un paro docente convocado para mañana para rechazar la eliminación del Fondo Nacional para el Incentivo Docente, pero también el reclamo por la restitución del piso salarial que es para todos los docentes del país. La medida de fuerza convocada por el gremio docente apunta a manifestarse ante la falta de respuestas del gobierno por medidas como la eliminación del FONID. Además, la Cetera exige el envío de fondos para los programas educativos que venían desarrollándose hasta aquí y un aumento inmediato para los docentes jubilados, entre otras reivindicaciones. En cuanto a los despidos en el ámbito público, la secretaria general de Cetera, Sonia Aleso, señaló que la situación de los despidos también se trasladó al sector privado. No estamos sufriendo solo despidos en el sector público, también hay despidos en el sector privado. Vamos camino a un nuevo industricidio, eso es lo que va a pasar. Y nosotros, y nosotras, esto ya lo vivimos en los años 90 y esto es reforzado, porque además hoy hubo fuerzas estatales armadas dentro de los ministerios. Una cosa que es muy grave, muy pero muy grave. Por su parte, el gobierno...